Bien, hoy celebramos la resurrección del Señor. Y si tú no crees que Jesús resucitó, te quedaste sin fe. Lo que hoy vamos a ver es un reflejo de nosotros mismos de que a unos discípulos, a pesar de que el Señor Jesús le había dicho en repetidas veces que iba a resucitar cuando apareció la resurrección, cuando resucitó, no lo creyeron. Y eso posiblemente tú ahí sentado ahí en tu silla, todavía no comprendes que Cristo está vivo. Y aún en el contexto nuestro, latinoamericano, que se da más realce a la muerte de Cristo, más no en su resurrección, que todavía está clavado en la cruz, pero no resucitado, existe la tendencia por tener la adoración a un Dios muerto, que un Dios no puede estar muerto, a tener tristeza, lamento, fatalismo, melancolía, pesimismo, nos abatimos por todos, no tenemos constancia, nos abandonamos, porque no tenemos la vivencia de un Dios vivo en nosotros. Y eso ha hecho que el latino sea una persona que, poco esforzada, porque no tiene la convicción de un Cristo vivo. Y yo sí, lo voy a recargar mil veces, Cristo está vivo. Porque tenemos un contexto que cuando uno iba allá en el interior a los entierros, eso era una lloradera y se habían salido supuestamente, estaban realizando una sepultura cristiana. Y eso pareciera que el muerto iba simplemente a su destino final, eran dos metros bajo tierra, no había eternidad. Y no podemos, lo más grande, lo mayor, es que Cristo resucita para que también nosotros tengamos herencia de gloria. Entonces, pero hoy, hoy vamos a ver que las caras de la incredulidad tienen varios disfraces. Y aunque aún los discípulos estaban acongojados, aturdidos, metidos ahí en sus miserias, porque sencillamente no habían procesado que Cristo resucitó. Y vamos a verlo, porque estas caras somos nosotros mismos. Esto sigue siendo igual. Y hagamos una retroflexión de lo que está pasando. Pero vamos a recordar, en 1 Corintios, ahora en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 12, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Que no hay de resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó en 12. Y si Cristo no resucitó, bala es entonces nuestra predicación. Bala es también vuestra fe. Si somos hallados falsos, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe como es? Bala. Son aún, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, partiendo de este fundamento, yo creo en Cristo vivo resucitado, y no está pegado, el Señor nos quedó clavado en la cruz. Y veamos los siguientes escenarios, donde la fe de la incredulidad se ve retratada, para que tú también te retrates en ella. En primer lugar, la primera cara que vamos a ver, cuando Cristo resucita, es la cara enlutada, con problemas, con problemas en la cabeza. Y vamos a ver en este caso, las mujeres cuando se acercaron al sepulcro. Veamos el versículo 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, estamos ya en el tercer día después que Cristo, al tercer día de Cristo haber sido enterrado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellas compraron esas pócimas para echarle al cuerpo muerto de Cristo. Ellas van en un servicio último al maestro, porque ellas le cocinaban al maestro, ellas servían al maestro, le atendían, estaban alrededor sirviéndole. Y su último servicio era ese servicio de preparar su cuerpo con especies aromáticas, para que no sufriera esa rápida corrupción. Se fueron a atender a un muerto y se encontraron con uno vivo. Hay gente así, que estamos nosotros así. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, está vivo. Y dice el verso, y muy de mañana, el primer día de la semana, y eso se recalca en la Biblia en varias ocasiones, y el apóstol Pablo también lo señala, el primer día de la semana se levantó Cristo de la tumba y por eso que nosotros adoramos el día de su resurrección, primer día de la semana y no cuando estaba sepultado. Eso es para aclararle a los adventistas que siempre achacan de que uno no guarda el día de reposo. Nuestro reposo es el domingo celebrando al Señor. Y si quieres que para ti sea el séptimo día, está bien. Trabajamos seis días y descansamos uno el domingo. No distinguimos el dónde, en qué día es, pero sí lo guardamos nuestro día y el día domingo estamos dedicados al Señor. Por eso se recalca. Y dice, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Estas mujeres no andaban con cuentos para dormir temprano y para pararse temprano y estaban al tanto de pararse para ir rápidamente al sepulcro a hacer su último servicio al Maestro. Pero decían entre sí, y aquí viene la preocupación que tenían en la cabeza, por un lado es bueno lo que están haciendo y por otro lado también es una gran enseñanza para no cargarnos por gusto. ¿Qué era lo bueno? Ellas compraron las pócimas, iban al sepulcro a ungir al muerto que se encontraron con él vivo, pero caminando hacia allá tenían una preocupación. ¿Y cuál era? Versículo 3, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos la va a remover? ¿No te ha pasado tú que cuando estás enfrentando la vida vas a enfrentarla pero con la preocupación de que es imposible de que alguien nos pueda mover un problema? Pero lo bueno es, lo bueno de imitar de ella es que eso no le impidió que salieran a hacerlo. Pero la parte B es que Dios es el que hace lo imposible. La parte de remover la piedra. Y por eso es que tenemos que actuar sin pensar en los obstáculos, sin pensar como algún mal campesino que dice oye, no voy a sembrar porque llovió demasiado o no voy a sembrar porque no va a llover. Siempre va a haber obstáculos que impiden la acción pero nosotros como creyentes actuamos. La fe sin obras es muerta se refiere que la fe tiene que moverse a la acción. Independientemente de que eran mujeres y que eran tres nada más, ellos no les impidió ir hacia allá. Verso 4 ¿Pero qué ocurrió? Pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande. Muy grande. Y esa es la enseñanza que quiero decirte. A partir de la resurrección de mi Señor quiero decirte que tú actúes sin preocuparte por las grandes peñas que tiene que remover el Señor. Actúa no sobre la base de la pasividad de la impotencia y de la parálisis. Por lo menos estas mujeres tenían algo bueno pero hubiera sido yo yo soy peor que ellas. Ellas van haciendo pensando pero yo de tanto pensar no hacía porque era demasiado filósofo. Contra. Yo si tiraba línea este si es un lío muy grande. ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa tal? Yo creo que va a pasar tal cosa. Y comienza uno a tirar línea y se vuelve en aquel aquella escultura griega que se llama el pensador griego que está así. Estoy listo. No hay nada que hacer. Demasiado racionalismo pero déjame decirte algo la fe sin obra es muerta hay que actuar. Yo creo en el conocimiento pero si el conocimiento no tiene aplicación no sirve de nada. No tiene valor. La vida es accionar y esperar que los resultados dejárselo al Señor. No te acobardes ante las grandes rocas que hay que actuar. Actúa como ellas pero sin el desgaste de una preocupación porque la parte emocional la parte del del agobio de la carga ante un problema grande déjasela al Señor porque a lo largo de toda la Biblia tú te vas a encorgar en contar con esos ejemplos y sigamos leyendo verso 5 y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una ropa larga de una larga ropa blanca y se espantaron siempre un ángel espanta un solo ángel espanta y basta un solo ángel para derribar a los guardias romanos para quedar desmayados unos soldados profesionales como los romanos quedaron desmayados como mujeres frente a un ángel y el ángel estaba allí ahí en el libro de Lucas habla de dos ángeles pero en este caso Marcos retrata uno que fue el que habló y dice que era un ángel joven un joven ahora pregunto hay ángeles viejos y hay ángeles joven usted que piensa hay unos ángeles que tienen más arruga que otros los ángeles son seres celestiales el hecho de que sea joven me está diciendo a mí que nosotros también y como dice la escritura seremos semejante a los ángeles así que gloria a Dios por esa juventud por ese vigor y no los achaques de este cuerpo deplorable que va para abajo vamos a tener una apariencia de una eterna juventud gracias a Dios que no va a haber cirugías estéticas que ya aquí que tratando de hacer chapistería de las cosas que no tienen arreglo y allá vamos a tener la potencia y el vigor de los ángeles pero solamente era un paréntesis porque me quedé meditando bueno era un joven bueno esa es la vitalidad de Dios en nosotros cuando estemos en la eternidad así que vale la pena para que tú anheles estar allá amo la venida del Señor y el ángel le dijo verso 6 más él le dijo no se asustéis usted lo ha notado que todos los mensajeros del Señor el Señor manda mensajeros pero para hitos y eventos especiales hubo ángeles cuando el nacimiento de Cristo y la concepción de Cristo y hubo ángeles en la resurrección del Señor quiere decir que ellos no vienen a hacer a mandar email por por virria o por porque hoy estoy mandando email o facebook y eso ellos vienen eventos importantes y cuál era cuál fue el mensaje para ellos al primero siempre todos los ángeles dicen no te asustes tranquilo quieto no vengo por juicio se llama buenas nuevas y cuál era no asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado el que fue crucificado ha resucitado no está aquí así que no pierdan tiempo buscando y que la misma María Magdalena en uno de los pasajes le preguntó inclusive el hortelano señor ¿dónde está el cuerpo? dijo no se lo robaron no está aquí no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron pero y decís a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo varias veces él dijo voy a morir y voy a resucitar al tercer día es necesario que el Cristo muera para dar vida pero le entró por un oído y le salió por el otro hay un problema de letargo y un problema de de asimilación y eso se llama dureza de corazón y ellas se fueron huyendo del sepulcro es decir hicieron una maratón o quizá una carrera de media maratón o un cuarto de maratón y se fueron huyendo en algunos textos dicen que fueron corriendo pero cual era la adrenalina porque les había tomado que temor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían que miedo y no hay carrera más rápida que el miedo una vez para el aniversario de boda de mi esposa y yo y fuimos nuestra luna de miel la pasamos acá después fuimos para el interior y nos metimos que yo tenía así mi espíritu aventurero vamos a meterlo por aquí encontramos un charco nos metimos oye que charco más bonito un río por allá tiramos y venía un hombre corriendo salcante ahí que hay un lagarto baranda allá adentro hermano eso fue un récord de velocidad escapa por tu vida así estaban esas mujeres del susto de encontrarse contra el cuerpo de encontrarse con un ángel y que el mensaje era diganle a Pedro y a sus discípulos que los vamos a encontrar allá en Galilea donde comenzó el asunto y ellas estaban que era su adrenalina espanto miedo temblor bien pero que quiero recalcar en la cara enlutada estas mujeres fueron ascender a un y a un muerto y se encuentran con uno vivo y el mensaje cambió y el plan cambió y resulta que el gran problema no fue tal problema el señor retiró la piedra déjame decirte algo la mayor parte de los sustos que tú has tenido toda tu vida y que vas a tener y sigues teniendo por carnal y mundano no se van a concretar porque la el miedo o las supersticiones que los temores que yo tengo en la cabeza normalmente no van a ocurrir normalmente y que quiero decirte con esto actúa primero por delante del señor ponga a Cristo por delante y él va a remover las piedras que haya que remover pero actúa con valor vaya actúe no se preocupe por la piedra yo tuve un evento personal que estaba un poco inquieto trascendental y cuando lo enfrenté tenía el goleal de este tamaño y de repuerte se volvió un enano de circo chiquitito ¿por qué? por el hecho de que uno en la gran medida es es víctima de su propio miedo el temor al hombre pondrá que lazo el miedo a cobarda el miedo a chica el miedo hace que estemos paralizados ¿y por qué? porque estamos imaginando lo que va a ocurrir estamos viendo una roca imposible de mover pero Dios está por delante de nosotros eso me enseña la parte y que le voy a regalar dos textos bíblicos en Mateo 6 promesas de Cristo directamente ¿qué dice el Señor en Mateo 6 25? dice por tanto por tanto digo no os afanéis que es afanarse una preocupación innecesaria por vuestra vida ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo ¿qué habéis de vestir? no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestido es responsabilidad de Dios como Padre Celestial alimentarnos vestirnos y darnos techo mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros es decir que no hacen supermercado y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no vale vosotros mucho más que ellas? ¿ustedes no han notado que como todos los días los pájaros salen y comen quizás algunos no comen tanto porque tampoco es bueno que coman tanto porque después no vuelan del peso y Dios alimenta todos los días a las aves que es un animal inclusive de un cerebro demasiado chiquitito quizás andan con la misma vestida todos los días tienen un nido sin techo pero están cantando todos los días alaban y cantan sin quejarse y la misma canción verso 27 y quien de vosotros podrá por mucho que se afane aquí viene el desgaste del afán añadir a su estatura un codo podrá nosotros en el afán añadir algo va a servir de algo el desgaste ese y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y sabemos que salomón era archi millonario y salomón no se viste como los lirios del campo y quiero que entremos directamente al versículo 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Dios sabe lo que tenemos en realidad lo que mi problema es que yo estoy tan atormentado en la cabeza por el afán de aquella roca inamovible que sencillamente pierdo la fe por completo que es lo que hay que hacer remedio mas buscar que buscar que primeramente que es lo primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán que añadidas Dios añade lo que haga falta en la casa así que no se afanéis por el día de mañana a ver que dice están oyendo como está le está afectado la glucosa tiene baja de glucosa no se afanéis por el día de mañana no se afanéis tú eres dueño del mañana tú eres dueño del mañana del ayer se fue y mañana no ha nacido y es inclusive el afán es espíritu adivinación porque tú estás adivinando lo que te va a pasar mañana así como la gente de que los que van a comprar chance y billetes yo soñé con con 32 32 esa esa viene esa viene 32 así mismo mañana me ahorca mañana me botan mañana lo voy a comer bueno también tú lo que eres un incrédulo gentil que no ha nacido de nuevo tú no el que busca primeramente el reino de Dios no vive así nunca vive así a usted dirá bueno pastor tú estás bien yo estoy mal no yo también he pasado mis páramos y los páramos de antes cuando estaba los tiempos de comenzando con mi matrimonio fueron estrechezas económicas y ahora fueron problemas de enfermedad pero los matrimonios hay tiempos de qué de riqueza de pobreza de salud y de enfermedad y nos mantenemos hasta que la muerte nos separe en el cielo no va a haber matrimonio bueno ese gloria a Dios tampoco fuera de contexto bueno entonces me sacaste del hilo hermano bueno lo cierto es que las pruebas van a venir de diferentes colores pero el señor no nos desampara no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán como tú vas a manejar el día que no ha llegado y encima agregar los afanes del día de hoy haz tu lista de los afanes del día de hoy hasta donde dé y mejor es tratar de siempre digo y eso es señor gracias por tu resurrección porque estoy recordando esto también que uno debe cubrir con diligencia los afanes del día de hoy que son los afanes del día de hoy las cosas que hay que enfrentar en el día de hoy y tratar de hacerlas hoy no la ley del vago que es si lo puedes hacer mañana porque lo vas a hacer hoy esa es la ley del vago la ley del dirigente ¿cuál es? no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ¿por qué? ¿por qué no para mañana? porque los afanes de mañana se van a juntar con los de ayer y ahí sí estás ¿ve? vive tú hoy y dile a Dios dame energía dame la fuerza dame la competencia dame el poder el contentamiento para enfrentar el día de satisfacción señor y quiero hacerlo proactivamente como aquellas mujeres sin el dolor de cabeza de la roca grande que no no sé qué voy a hacer con ella no sé si estoy claro en eso y filipenses 4, 6, 7 ¿qué dice? muy conocido el texto pero poco vivido por nada estéis afanos y nada que es sino que sea en vez de estar quejándote sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios ¿qué significa eso? ¡Ora! en toda oración y ruego con acción de gracia y encima da gracias a Dios después que oras porque Dios va a actuar y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús la cara enlutada de estas mujeres pero era una mejor actitud que la de los hombres entonces actúa sin pensar en la piedra ¿podrás hacer eso? como aquel chiste ¿no? de que se quedó el carro flat y voy a ver y no tengo gato digo oye veo una luz prendida oye y si el tipo está dormido y si es bravo y si cree que soy un ladrón y me dan un tiro y si adelante lo que no te puedes quedar es que quietecito porque un soldado que no se mueva ¡pau! toma decisiones aunque te equivoques pero no te vas a equivocar con la ayuda del Señor no te vas a equivocar porque todos los espantos que piensan que te van a suceder no te van a suceder te lo digo yo ya que ya tengo cierta veteranía yo puedo hablar de batallas y guerras de que todo el susto que tenías no te pasó viviste acobardado esa es mi primera cara la segunda cara es el incrédulo triste que vive su lloro está tú no has notado yo conozco muy bien eso porque yo era muy dado a la melancolía muy dado a eso déjame a mí encerrado en mi propia hay algunos que inclusive me laman sus heridas y no quieren que se sequen no están ahí dolidos dolidos ahí dolidos dolidos mozo sírveme la copa ropa rota con la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor ahí está sufriendo el tango y no que no se cierre la herida a mí me encanta la melancolía me gusta sentirme el mártir inspirar lástima la vida mía ha sido la más sufrida de todos déjame a mí como el atlas griego cargando el mundo ahí qué agonía si sufrieran como yo sufrí hay algunos que la incredulidad aparece por la tristeza continua nunca es sanada porque se mantienen vivas las heridas abiertas y veamos el versículo 9 al 13 para que vean versículo 9 habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana porque se recalca apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios María Magdalena era una pecadora una pecadora metida en lo más mugre del pecado al punto de que tenía siete demonios adentro y Cristo se lo sacó uno dos tres los siete una mujer totalmente contaminada por el pecado pero fue la primera mujer que vio a Cristo resucitado y yendo yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando estaban en el novenario tristes y llorando y cuando uno está triste y llorando está desconsolado no hay manera de que pueda creer en el Señor es la peor es lo peor de lo peor y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron no lo creyeron como como es que se te apareció a ti si nosotros era lo que andábamos con él como a ti a ti que te salieron oye siete demonios te sacaron a ti y nosotros nosotros teníamos que tener el derecho primero en aparecerse el Señor vivo si es que pero no te lo creemos porque no puede ser que a ti y nosotros cuando nos pidió orar en ese marido nos dormimos cuando lo arrestaron lo arrestaron huimos y cuando nos preguntábamos si eran ellos nos negamos así que debió aparecerse a nosotros primero verdad entonces no creyeron y pasa y pasa cuando un hombre común y corriente recibe a Cristo y da testimonio y digo bueno pobrecito es un fanático ay Dios entonces cuando se convierte en una celebridad uuuu ese sí bueno vale la pena escuchar a aquel que se está ahora con el Señor entonces andan con el hombre recién convertido como un estandarte para que dé testimonio pero todos nosotros somos testigos de que Cristo está vivo porque el testimonio dice el romano que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios es decir el Cristo vivo somos testigos vivenciales de que Cristo está en nosotros no tenemos que ir a Jerusalén donde está donde está la tumba vacía donde aquí ahí está la tumba ah viste no tenemos el testimonio en nuestros corazones de que Cristo está vivo no tenemos que ir a Jerusalén para confirmar ese hecho versículo 12 pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo cual era el caso este camino a Emaús los dos discípulos que iban camino a Emaús ellos también ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron las mujeres hablaron los de camino Emaús fueron hasta allá y regresaron y no le creyeron no le creyeron no le creyeron que es lo que cierra las puertas del cielo hermano la incredulidad porque Cristo no hizo milagros hizo muy pocos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la incredulidad de nuestro enemigo entonces pero en gran medida se debe a que al lloro al llanto a la tristeza hermano no te quedes ahí metido tristemente como la avestru metiendo la cabeza en el hueco tratando de ignorar la realidad y por qué la gente se droga y por qué hay alcoholismo buscando qué escapar de la realidad escapar es un escapismo no enfrentarla esa es la realidad del hombre el hombre sin Dios está triste en lloro en llanto en luto en dolor no sale del hueco no sale del hueco aquí hay un ejemplo que tengo aquí hermoso ejemplo de los cuatro leprosos allá en el segundo de reyes estos leprosos súper práctico interesante la actitud de estos leprosos frente al a la situación grave que estaban viviendo ellos vale la pena hacer un paréntesis ellos estaba estaba Israel la ciudad estaba sitiada totalmente sitiada en el sitio de Samaria estaban muriendo de hambre los sirios tenían rodeada la ciudad llegó el punto inclusive si usted lo quiere leer más profundamente que hubo hasta una disputa de dos mujeres una de ellas se acercó al rey diciendo rey hazme justicia yo me puse de acuerdo con aquella y dijimos vamos a comer un bebé después tú te comes el mío y resulta que yo di el mío primero y ahora no quiere entregar el bebé de ella oye era canibalismo inclusive hubo allí y la situación era paupérrima muy dura y estaban cuatro leprosos que eran lo peor de lo peor fuera del campamento fuera de la ciudad y ellos pensaron de la siguiente forma yo quiero que ustedes copien y imiten esta actitud frente a la vida los leprosos dijeron lo siguiente en 2 Reyes 7 versículo vamos a leer del 13 en adelante había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para para qué nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar a la ciudad en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos cuál es la peor situación parálisis vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos punto acción y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie pero por qué no había nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carro ruidos de caballos y estrépidos de gran ejército y se dijeron unos a otros es aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros el rey de Israel ha contratado mercenarios y así se levantaron y huyeron a la nochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar su vida que tremendo que cuando los cuatro leprosos que demostraron una valentía que no lo tenían ni el rey de Israel cuando caminaban rum 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 se oía allá ellos oían allá en el campamento sirio oye viene un ejército de estrépido rum 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 y los cuatro leprosos iban normales enfrentando y los otros oían y escaparon así que Dios movió un ejército de cuatro leprosos que hicieron huir a los acobardados sirios que se imaginaron en su cobardía porque Dios no es espíritu de cobardía y huyeron despavoridos dejando todo caballo asno comida y de todo y cuando estos leprosos llegan ¿quieren leer un poquito más? vamos a leer un poquito más yo a veces estoy pensando en el hambre de usted pero eso no debe ser problema mío ¿verdad? ¿a qué he venido en la iglesia entonces? y dice ¿a dónde voy? verse ocho y cuando los leprosos llegaron al entrar al campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron ellos estaban pobrecitos ¿no? como como esos esos pobrecitos miserables que vieron comieron comieron despavoridamente y escondieron debajo de la tierra o de algún lado tratando de aprovechar la oportunidad y repitieron lo mismo dice la escritura luego se dieron a ver sí luego se dieron dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos las nuevas en casa del rey y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios si aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados haznos también atados y el campamento intacto y no le creyeron igual que los judíos porque aquí dice el verso 12 y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo declararé lo que no han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad ahí está lo que hace el miedo pensar imaginar lo que va a ocurrir y los leprosos cuando estamos con Cristo tenemos que actuar como las mujeres vamos para allá bueno ya ese no es problema vamos a ver que pasa con la piedra pero nosotros tenemos ni siquiera que pensar en la piedra como los leprosos vamos para allá si morimos morimos pero vamos para allá y resultado fue que el señor utilizó a esos cuatro como si fuera un ejército eso es lo que hace Dios con nosotros y esa es la enseñanza que quiero recalcar en el día de hoy la incredulidad viene por el miedo la incredulidad viene por la tristeza la incredulidad viene cuando ponemos el problema más grande que nuestra propia acción y debe cambiar esa realidad y ahora cuando Cristo aparece resucitado Jesús reprende al incrédulo por sabotear su misión aquí viene la parte buena de nuestro maestro y señor que nos reprende cada vez que somos incrédulos porque tenemos una comisión dada por Dios para actuar en su nombre y con su poder y si estamos acobardados e incrédulos no vamos a ser buenos soldados porque la escritura nos llama el apóstol Pablo dice vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo entonces la incredulidad hace que estemos desarmados sin la armadura y vean las palabras de nuestro señor en el versículo 14 hasta el final finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les que reprochó su incredulidad y dureza de corazón la incredulidad es algo serio porque te paraliza porque te quita la acción porque no habían creído a los que le habían visto resucitado Cristo está vivo y les dijo id por todo el mundo y aquí viene la gran comisión id por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura déjense de cobardía y déjense de incredulidades y tienen que predicar al Cristo crucificado y al Cristo resucitado para dar vida eterna eso es lo que van a hacer y les reprendo no los quiero más incrédulos bien y dice y el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será que condenado el que no creyere no es que el bautismo salva sino que tenemos que bautizarnos como testimonio de que hemos recibido a Cristo el que creyere en la predicación de la palabra toda criatura se salva el que no cree condenado ustedes van a ir y esa es la comisión que les voy a dar y para ir allá y hacer esa gran comisión no pueden ir con incredulidad y dice la escritura y estas señales seguirán a los que creen el Señor va a respaldarnos con todo su poder para llevar a cabo la gran comisión de predicar a toda criatura no va a revestir de su autoridad y de poder dice la escritura en mi nombre echarán fuera demonios si hay una casa donde vamos a encontrar con un santero con una bruja con lo que sea Dios tiene el poder de expulsar al demonio de ese hogar porque Él vino a dar libertad a los cautivos y a dar apertura de la cárcel a los que están prisioneros yo tengo que tener la seguridad de que tengo la autoridad dada por Cristo para echar fuera demonios pero también dice que hablarán nuevas lenguas pero aquí no se está hablando de jeringonza o de lenguas inconexas aquí está hablando de en esta predicación ¿a quién tenemos que predicar? ¿a todo? ¿a todo qué? a todo el mundo el misionero cuando sale tiene que aprender la lengua que haya en el tiempo bíblico no había de que bueno que ahora uno puede escribir y decir yo quiero aprender inglés aquí tienes mil métodos para aprender inglés quiero aprender portugués en esos tiempos no había esos estudios tú al lugar que ibas iba Dios a darte la lengua para predicar en la propia lengua nativa de aquel pueblo esclavizado por el pecado Pablo hablaba más lenguas que todo el mundo griego hebreo siriaco latín arameo cuántas lenguas más y cada día al día Dios le daba más lenguas ¿por qué? porque tenía que predicar el evangelio a toda criatura y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre si un misionero sale y no puede hablar el idioma regrésate porque te quedaste sin ministerio porque todo hombre tiene que escuchar su evangelio en su propia lengua natal en su lengua de madre en su lengua madre original y Dios iba a dar esa facilidad ese don aún de aprender una lengua sin haberla estudiado es extraordinario si no hay comunicación no hay conversión aparte de eso el Señor dice tomarán en las manos serpientes ¿a quién le pasó eso? al apóstol Pablo en la isla de Malta lo picó una víbora y los nativos y se contó ese hombre debe ser bien malo después de haber salido de un naufragio quedó picado culebra ese hombre debe ser perverso y después dijeron uy no se muere no se muere es un Dios tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño y usted coma lo que coma a veces hay unas comidas más raras a veces yo como lugares que contra yo le veo eso desde el punto de vista higiénico y de salud y da oh está rico hermano si me viene cosas mortíferas no les hará daño pero hay que comerle lo que venga porque eso es el que uno le brinden algo afuera y no se lo coma es un asigno de mala educación y de un rechazo muy grande si o no si usted no puede estar ahí esperar y cuanto yo diera por un big man déjate eso comer lo que haya ahí comer de todo lo que haya y lo que venga y no te va a hacer daño ay habrán hervido esto cómete la cuestión y ora al señor y se acabó ¿no? y dice sobre los enfermos podrán sus manos y salarán yo lo creo absolutamente ¿por qué lo creo? porque cuando uno lleva el evangelio por todo el mundo Dios va a respaldar ese evangelio los musulmanes no creen que Cristo murió dice que otro fue que crucificaron en su lugar uno de sus discípulos y si digo y Cristo resucitó sí pero no murió en la cruz entonces tiene que hablar de resurrección entonces ¿qué pasa? no podemos predicar el evangelio porque ellos dicen que es una mentira ¿qué nos queda? ey Ameth ese hijo tuyo está enfermo veate señor por la sangre de Jesucristo levanta ese niño padre para que este papá y la mamá y todo el mundo vea que tu poder está ahí y Dios lo sana lo creo lo levanta ¿por qué? porque Dios va a respaldar la predicación del evangelio con señales prodigios y maravillas lo creo absolutamente lo creo y dice la escritura para terminar en versos 19 y 20 y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios ¿dónde está Cristo ahora mismo? ¿dónde está? ¿dónde está? y significa que si está a la diestra ¿está mandando o no está mandando? está mandando está a la diestra de Dios subió dio la acción váyanse predique el evangelio a toda criatura que cree salva si no condenado y a Dios los voy a respaldar voy a estar con ustedes voy a manifestar mi poder cuando lo hagan y yo voy a estar a la diestra y como dice Mateo 28 18 al 20 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y por tanto y y hacer discípulos ¿a quiénes? a todas las naciones y las naciones incluyen las etnias bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles discipulado y hacer discípulos enseñándoles ¿qué tenemos que hacer en la iglesia siempre? enseñar enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo haciendo lo que yo les ordené hacer si no están haciendo lo que les ordené hacer yo no estoy ahí porque tienen que hacer lo que les ordené hacer entonces Cristo reprende al incrédulo porque el incrédulo bloquea sabotea la misión porque para hacer la misión de Cristo hay que ir con credulidad no con incredulidad la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y solamente recalcando porque yo quería recalcar las caras de la reprensión echa tu miedo y tu espanto a Cristo dice la escritura echando toda vuestra ansiedad 1 Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene que cuidado de vosotros cuando dice cuidado que significa que él es responsable de nosotros echa toda tu ansiedad si tú tienes susto ansiedad por el día de mañana y digo padre mío te he hecho este lío echando todas vuestras cargas sobre mí veníte a mí todos los que están cargados y trabajados que yo los haré descansar echar todo ahí y entonces te vas a dar cuenta cuando le dices toda la ansiedad a Cristo que todos tus temores eran mera fantasía eran fantasía todos los sustos yo no sé si te ha pasado eso que todos los sustos que tú te asustaron muchas cosas nunca te han pasado no sé si han hecho ese recuento anote para que vea que usted mismo es su peor enemigo y el texto que para terminar decirles un texto que para mí lo tengo siempre ahí pegado en la vidriera donde me siento proverbio 28 uno que dice huye el impío sin que nadie lo persiga el impío como está asustado por muchas cosas el impío como está afanado turbado él vive así huye el impío sin que nadie lo persiga estrés más el justo está confiado como un león yo tú quieres estar confiado como un león no te lo no vamos a ungir a un muerto estamos teniendo fe vivo para respaldarnos vamos a pedirle a Dios perdón por el espanto pedimos perdón a Dios por tenerlo clavado en la cruz y no resucitado y decirle a Dios tú estás en el trono Señor tú estás a la diestra yo creo absolutamente en tu gobierno y voy a actuar con valor sin pensar en el obstáculo qué tal si le decimos eso al Señor y si alguien no ha recibido a Cristo de los invitados que digo de los que están de visita no han recibido al Señor no salga no salga de aquí para asegurar esa salvación tan grande que Dios tiene para usted por a través de la sangre del Señor Jesucristo bueno